Nos vamos para Corrientes, nos vamos para Paso de la Patria, porque vamos a poder charlar, disfrutar esta antesala de lo que es la primera noche en la villa turística de esta super obra teatral que es El virus no tiene coronel. Y allí están con nosotros los conductores de la hinchada del 9, este programa que hace poquito ha culminado en la pantalla de Canal 9. Hago referencia a Alejandro Rubiolo, a Agustín Atrio y está nuestro colega, nuestro amigo Juan Carlos Ortiz, que estará pasando en Paso de la Patria. Abrimos la ventanita de esta tecnología que nos permite irnos para allá. Juan Carlos, querido, te estamos viendo. Buenos días o buenas tardes. Hola Agus, hola Alejandro. Buenas tardes, buenas tardes Marcelo, buenas tardes Ale, buenas tardes a todo, a todo el nordeste por supuesto y a todo el país que está siguiendo esta transmisión de N9 Federal. Es así, estamos aquí en el Hotel Condado, en Paso de la Patria, un día espectacular, un sol hermoso, el río Paraná a nuestras espaldas, todo, todo está dado para que el estreno del virus no tiene corona sea esplendoroso. Obviamente, como ustedes dijeron y lo presentaron, aquí está Alejandro Rubiolo con nosotros, que es el productor general de la obra, también actúa en la misma por supuesto, Agostina Atrio que es una de las figuras de esta obra, quienes van a charlar con nosotros por supuesto ya a horas de que sea el estreno. Así es, sí, muy felices, muy felices de este producto que nació a partir de una iniciativa de producción de La Hinchada del 9, ¿no? El programa de Canal 9 con los humoristas, con Agostina, bueno, con todos los artistas, con todo el espectáculo que hacemos ahí. Y bueno, lo que hicimos es llevar al teatro, por supuesto que no es La Hinchada en el teatro, es otra cosa, pero bueno, están muchos de los integrantes de La Hinchada trabajando, y bueno, con un gran trabajo de producción, 27 artistas en escena, con un gran despliegue, una obra que fue muy comentada y muy contenta la gente que la vio, así que expectantes para que nos venga a ver la gente de Paso de la Patria, todos los turistas que están llegando de a poquito, santafesinos, jujeños, salteños, gente de, bueno, de Buenos Aires también encontramos, de México, así que bueno, que vengan a ver esta obra que es, bueno, es por primera vez y que tiene toda la impronta guaranítica, música chamamesera, folclore, bueno, de todo. Carnaval. Carnaval, por supuesto, y para eso está la bastonera de Araberá. Bien, ahora también del estreno, obvio, dijiste, carnaval, bueno, hay de todo. Así es, la verdad es que lo más lindo de esta propuesta es que alegramos a la gente, no paran de reírse de que entran hasta que se van, es una reunión, un grupo de cosas, hay mago, hay magia, hay sketch cómico, hay monólogos cómicos, hay unos bailarines de la hostia que la rompen, hay una banda espectacular que es la Gavilán, está Nicole Ferri, que es una bomba, está Javier Palermo, otra bomba, otra figura del carnaval, es un bombón. La verdad es que somos un grupo de gente, somos 25 artistas en escena, dándolo todo, y bueno, nada, qué te puedo decir yo que era carnavalera, que tenía mi local de ropa y de repente fui conductora de televisión y ahora soy una vedette que actúa. Bueno, muy buenas críticas después de lo del domo. Sí, la verdad que estamos felices, teníamos, no te vamos a mentir, teníamos mucho miedo, porque somos pioneros en esto, no tenemos a quién imitar, cómo, qué camino agarrar, la verdad que estamos haciendo todo a pulmón y que haya salido de la manera en la que salió, nada, somos unos bendecidos y estamos muy agradecidos y además estamos felices porque es el resultado de tanto trabajo, hay muchísimo trabajo detrás de esto. Bueno, sos un poco el líder de todo esto, el que ideó todo esto. Todo lo que significa. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís vos con esto que ya está prácticamente listo para servir a la mesa? No, muy contento, muy contento, muy ansioso, muy ansioso, sumamente ansioso, recontra ansioso. Pero bueno, estoy muy contento con el espectáculo que dirige Javier Luquez Toledo, estoy muy conforme con el espectáculo que logramos bajo una idea mía, pero que él lo supo plasmar y conceptualmente es mío, pero también hay mucho de la puesta en escena de él, de la dirección artística, bueno, y mucho también de cada uno de los que forman esta revista, de Belu en la coreografía, de Emilio en el humor, bueno, los textos de Sergio Sneijder, muy contento con el producto, con la obra, con el equipo de trabajo, con los técnicos también que supieron entender todo lo que es una puesta en escena de un espectáculo, te diría, internacional, la gente que lo fue a ver lo tomó así, así que es un espectáculo grandísimo, muy costoso, que embarca a mucha gente, es una gran locura, así que estamos como locos. Y esa locura la llevamos al escenario y por supuesto que lo invitamos a todo el público que venga a disfrutarla, que son muchos, que hoy preguntaban, ahí por los tiktokers, toda la gente, así que bueno, estamos... Es muy bueno que tenemos todas las edades en escena, todas las edades y todos los sexos y hay mucha inclusión en esta obra y es digna de recomendar, digna de que invitemos a la gente, no se van a arrepentir, la van a pasar muy bien, es una cosa tras la otra, es muy entretenida y aparte es algo nuevo que nada, para mí la gente no va a entender nada, va a quedar feliz, hay carnaval, o sea, tenemos todo lo que le gusta a la gente en un mismo lugar. La gente obviamente está escuchando, ya ha escuchado miles de críticas buenas, por supuesto, de la obra y tiene como todavía ese miedito seguramente de ¿cómo hago para ir? ¿será que me alcanza la plata por ahí alguno? Bueno, hay varias, son populares, hay precios populares, las entradas van de los 1500 pesos a los 5000 pesos del VIP, pero hay entradas y promociones para grupos familiares, para grupos de amigos que vengan, como todas las obras de teatro que se presentan en las villas turísticas, así que bueno, está abierta la boletería acá a partir de las 4 de la tarde antes de la función, la función arranca a las 21.30, así que los esperamos a todos y yo quiero agradecer a todos los técnicos, porque bueno, hay un gran trabajo de Roberto Insaurralde, de Carlos Lupi, de Alcina, del intendente José Carabajal que nos ayuda inmensamente, hay un gran trabajo del casino, de Majo la gerente, de Julio Blanc, de Casinos del Litoral, quiero agradecer a toda la gente porque detrás de nosotros, de esos 27 artistas en escena, hay mucha gente que trabaja mucho tiempo, los cocineros, Jorge Macías, Ricardo, bueno, la vestuarista, Rosa, bueno, hay un montón de gente, te diría que unas 50 personas que trabajan detrás de los 27, que estamos ahí en escena y que bueno, es muy importante el trabajo detrás de escena, que por ahí no se ve, uno no lo celebra tanto como los artistas, ¿no? Pero es fundamental. Vimos, obviamente, tuvimos ya la posibilidad de ver el teatro a cielo abierto. Teatro a cielo abierto con las medidas de prevención, ¿me entendés? Que eso se está ocupando Walter. Y bueno, por supuesto, ¿no? Que las entradas, que vengan a vernos acá en el Hotel Condado a todos los turistas de todo el país que vienen a Paso de la Patria, vengan a ver esta obra que es magnífica y que está hecha con todo el talento y artístico de Chaco y Corrientes, dos provincias unidas, con sus artistas, con el Dream Team, digo yo, y que se van a divertir mucho. ¿Cómo hacen para sacar la entrada de forma virtual, por ejemplo? ¿De forma virtual o por internet? A través de plateanea.com. Acá viene un sobrino mío, mirá, Luca, vení. Vení, vení, Luca, esto es mío, televisión, ¿verdad? Alguien te pregunta si vos sos mi sobrino o no. Sí, obvio. Sí, obvio. En realidad el apellido de la mamá es Rubiolo y él es Varela, es Varela Rubiolo. Y el otro es Marcos Mendoza Cabrera, ¿entendés? Ahí está Marcos también, así que bueno, vengan a vernos. ¿Ya comieron o no? Sí, ya comieron. ¿Se portaron bien? Bien, bien, bien como sobrino. Sí, totalmente, son terribles. Gracias, gracias. Ahí está Marcos. ¿Se está portando bien? No, se portan... Los que mejores se portan, de hecho. Los que mejores se portan. No, gracias a Marcos y Lucas, súper talentosos, jóvenes, chicos. Y... 19 años tienen. 19 años, pero son unos actorazos. Juan Carlos. 19 a 60 años. Sí, tal cual, y tenemos un viejito también. Querido Juan Carlos. Emilio Asís. ¿Ah, por mí? No, vos sos la jovata acá. Sí, sí, Marcos. Querido Juan Carlos, contanos cómo está pasando. Le tenemos una que con él, ya estamos ensayando. Querido Juan Carlos, contanos cómo... Decime, decime que yo les paso la pregunta a ellos. Dale, ¿cómo está Paso de la Patria? Porque imagino que Joan Caminó, nosotros vimos unas imágenes de un dron y veíamos las playas, las personas. ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Cómo está hace mucho calor? ¿Qué has visto de Paso de la Patria? Es un paraíso. Paso de la Patria, sí, con este clima es un paraíso, es hermoso. Hay que, la verdad, hay que destacar esto, lo tenemos tan cerca, es tan nuestro esto, es naturaleza pura. Así que, bueno, la gente que obviamente tiene la posibilidad de poder llegar hasta aquí, no tampoco debe perderse eso, disfrutar el paisaje, las playas. Así que, seguramente eso también hace de que este sea un lugar interesante también como plaza, ¿verdad? Sí, por supuesto, es la villa turística más importante del norte argentino y por eso decidimos hacer la primera revista en Paso de la Patria, sí, claro que sí. Preguntale a Alejandro y a Agostina, ¿qué cábalas tienen a la hora de empezar la obra? Es decir, hoy, 9.15, 9.20, antes de salir a escena, si tienen alguna cábala, alguna frase, algún grito de guerra. ¿Hay alguna cábala? Pregunta Marcelo, antes de entrar a escena, ¿alguno tiene algún grito de guerra, algún amuleto? No, todavía no, no tenemos cábala, yo no tengo ninguna cábala, todavía. ¿Nunca usaste? ¿A qué fórmula? Sí, en la hinchada teníamos, teníamos una que no sé si me permite mi compañera. No, brindábamos con un champancito, antes de entrar a eso, está mal que cuente. No, no, se puede dar también ahora. Tranqui, digamos, un brind... No, pero ahora no, porque cada uno está en su camarín y es como que estamos muy a mil, entonces tipo, ir con la copa corriendo, pero tenemos que instalar alguna cábala. ¿En tu caso? No, yo miro el clip del Guasón, de la película del Guasón, que baila frente al espejo, lo miro antes de salir a escena. ¿Para qué poner cumbia, mi camarín, poner... No sé si es cábala. Bueno, ¿siempre usaste eso? No, sí. ¿Eh? ¿Siempre usaste esa cábala o ahora...? Es casi un grito de guerra, pero es un gran actor, ¿eh? Y bueno, nada, y es un gran personaje que me gusta mucho, así que bueno, si me preguntás esa cábala, sí, hago eso. Me incentivo. Querido Juan Carlos... ¿Puedo hacer yo una pregunta a vos o no? No, hay problema. ¿Vos sos compañero o trabajás con Alejandro hace cuánto tiempo? Estamos ya hace más de cinco, seis años. ¿No te imaginabas que él iba a ser actor? Sí. La verdad, no. No. Pero... ¿Y cómo lo ves? Se lo vio, se lo vio muy bien, se lo vio bien, tuve la oportunidad de estar en el estreno, en el domo y me sorprendió, obvio, porque sí, es distinto. Debe ser. Bueno, así es, Marcelo, bueno, desde la mesa de trabajo les mandan un gran abrazo, todos los éxitos, por supuesto, y bueno, vamos a estar muy atentos de lo que suceda también esta noche. Por supuesto que toda la gente que está viendo este N9 Federal desde todas partes del país, de todas partes del mundo, y la gente que sigue la señal de Canal 9 también está invitada. Esta noche, ¿podés repetir cómo hacen para conseguir las entradas? Las entradas a través de plateanea.com, y si no, aquí, en el propio hotel, ahí donde improvisamos este teatro a cielo abierto, en Frente también improvisamos una boletería, en la boletería del teatro, a partir de las 16 horas. Gracias, chicos. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Gracias, es enorme. Gracias, Agostina, gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias. Paso a la Patria del Virus no tiene corona, que va a ser, bueno, uno imagina un gran éxito, entradas casi agotadas para lo que será esta primera función. Cortito, tengo una pausa. ¿Sabés por qué se le dice mucha merda? Perdón por la palabra en televisión, o mierda, porque dicen entre los artistas, dicen esta famosa frase. No. Cortita, en Francia había teatros, y cuando la gente iba llegando, si uno encontraba mucha bosta de caballo, calle de tierra, significaba que la hora era exitosa, que mucha gente fue a mirar. Entonces, antes de salir a escena, en esa Francia, de siglos atrás, decían, Murth, si había calcona, es porque le fue bien, justamente. Por eso es que le decíamos eso. Pausa, ya venimos.